Bendiciones para todos nuevamente. Vamos a leer unos versículos de la palabra que se encuentran en Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Sí, hay una alabanza. Hay una alabanza bien bonita de Paulino Bernal canta. Esa alabanza bien bonita. Sí, esa cita bíblica es bien bonita. Bien, vamos a ver qué prepara Rosita hoy en esta oportunidad de cuarentena. La palabra... Un almuerzo muy delicioso. Sí, este... Dicen de... De que la cuarentena... Muchos se desesperan, Rosita, hoy en la cuarentena. Y... Tienen razón, vean, como cuando uno está acostumbrado a salir a trabajar, no es fácil. Entonces, cuéntenos, Rosita. Vamos a hacer unos rellenitos. ¿Rellenitos de chiles? Sí, de chiles. Vaya, vean acá. De chiles que son bien grandotes. Hay que echarles... Así, como estos, nunca habíamos. Y entre más grandotes, más comerías. Hay que echarles más rellenos. Los chiles ya los tengo bien lavados porque cuando compro la verdura me gusta desinfectarlas. Ah, sí, eso es bueno. Para lanzarla en la red y porque hoy, como está en tiempo... Eso es bueno, hay que desinfectarla, la verdura. Estar con los colores y las cojas. Porque, acuérdense que esa mesa está ahí a la basura. Tiene de otro país. Sí, es bueno desinfectarla, la verdura. Entonces, cuéntenos, Rosita, cómo va a ser ese proceso, más o menos. Sí, ya le voy a decir cómo lo voy a preparar. Solo que antes quiero saludar a Aida Ramos, que el día de hoy está cumpliendo años. Felicidades, Aida Ramos. Felicidades para ella. Y también Sandra Hernández saluda a... ¿Cómo es este? A Jason. A Jason Giovanni Hernández. Bien, un saludo para... Saluda a ella, a su hijo que está cumpliendo años también este día. Muchas bendiciones ahí para ella. Muchas bendiciones, que se la pasen bien y que coman bastante pastel. Bendiciones para todos. Felicidades para todos. Los voy a hacer fritos para que... Despeguen el servicio. Hay quien que los ha de hacer de diferentes formas, como cada quien tiene su... Y hay quien que los ha de hacer también, este, así crudo, sin fritarlo. Hay de haber muchos métodos. Pero, de seguro, no se tiene el huevo para calzarlo. Sí, porque como es listo. Bueno, entonces vamos a ver cómo le va a quitar usted el pellejo. Ahí está, ahí se ve ya el pellejito. Se ve que lo despegan ahí, rechándolo en el aceite. Y ya sin ese pellejito, claro, que ya el huevo se ha de quedar más pegado en el chile cuando se van a calzar. Bueno, vamos a ver entonces ahí, mira, le pega rosita una freidita para despegarle lo que es el pellejito que lleva el chile de verduras. Sí, ahí se nota también que traen el pellejito. Bien, ya terminó, Rosita, de freír los chiles para sacarles el pellejito. Y le va a dar tiempito, algún ratito, Rosita, para que enfríen y luego... Voy a poner aquí para tejerle. Y luego despegarle el pellejito y continuar con el proceso de los ricos rellenos de chile. Ya están más frellitos, tienes, Rosita. Ahorita va a quitarle lo que es el pellejito. El telou. Ahí está bien fácil lo damos. Arielita, batiendo tres, 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 tres. ¿Tres? Dan el pellejito así, vean. Bien, entonces vamos a esperar ahí que... Nos vamos a ir pelando para después rellenarlo. Ya vamos a ver cómo lo vamos a rellenar. Cómo va a ir quedando ahí. Ahorita van... Varia la batir en los huevos. Correcto. Para este... Forrar ahí los chiles. Miren, vean. Cómo da el pellejito que decimos y tal. Hay quienes los hacen asados como dijimos ya ratos, pero... Yo siento que así me sale mejor a mí. Más rápido así, vean. Y aquí los hace sin asarlos, sin nada, Rita. No, así yo... Así nunca he hecho yo, pero yo... No se ha de tener herba. Como ese... Como este pellejito es liso. Ah, que no está conectado ya. Sí, es cierto. Entonces vamos a esperar a que... Conecta ahí y respetamos, por favor. Despacio y ya vamos a regresar con... Cómo quedaron ahí los... Con los demás ingredientes. Es que si no se le quita eso no se pega. Me imagino que no. No, no se pega. Sí. Solo de dos chiles y menos que ha salido. Sí. Ya está terminando ya casi con el... Con el último ya, las rositas de cálidos. Vean los los chiles. Han quedado ya despellejaditos. Ese es el pollo deshiladito que ha hecho. Sí, este ya lo tenemos. Ya está despellejadito. ¿Vas a freírlo ya, Rosita? ¿Qué es lo que va a hacer? Voy a freír esto. Aquí tengo cebolla, chiles, y tomate y ajo. Vale. Cebolla, chiles, tomate y ajo. Eso es lo que le ha puesto, Rosita, a la cajerola acá. Y haría el que sigue batiéndolo. Y no le iban a echar, Rosita, a la harina de... ¿Cómo no te refieres? Voy a freír esto. Despuesito. Aquí está el pollito. Ya deshiladito. Aquí está friéndolo. Tomate, chile, cebolla y ajo, dice Rosita. Siempre le gusta ponerle ajo a la comida. Ah, no, hombre, es que el ajo, el ajo le da un gran... Un saque de esa cosa. Sí, hombre, es que el ajo, depende de cómo es la sal, Rosita. Que si no se le pone la... Que si no se le pone sal... No agarra sabor. No agarra sabor. El ajo así es, le da olor a la comida. Sigo batiéndolo, le va a echar otra... Ya está bien, no sé, si otra... Ya está impedido. Saludos hoy para todos los suscriptores que siempre van con nosotros. No se nos quedan. Ahí van paso a paso. Ahí van con nosotros desde el primer día de cuarentena, Rosita. Dicen que ahí han estado con nosotros. Qué bueno, eso nos ha inspirado a nosotros para subir al menos dos videos diarios, ¿no? Porque por lo general un video subíamos... Sí, por el trabajo. Ajá, y a veces uno un día de por medio. Sí. Pero cuando nos dicen aquí estamos mirando sus videos, entonces... Eso nos inspira a nosotros a subir al menos dos videos diarios. Bueno, al menos también hoy en la cuarentena porque estamos acá porque ya cuando salgamos de todo de la cuarentena ya nos vamos a poner ya siempre al corriente a hacer nuestros trabajos normales. Ya nos va a ser un poco más difícil grabar dos o tres videos diarios. Sí. Pero lo bueno es que al menos que sea uno vamos a subir, vea. Sí. Ya cuando lleguemos a uno, a los cincuenta mil dos videos, ahora sí les vamos a dedicar al canal, ¿no? Sí, va entonces. No, pero como... Y también, Ariel, este... Es que a mí me gusta ir a trabajar también. Y también al llegar a los veinte mil vamos a hacer un... Ah, sí, avisarles ahí, avisarles. Vivo, vivo. Atención, mucha atención. Este es un tazonador completo. Vean ahí lo que Rosita le puso ahí para no perdernos ahí del... El sazonador completo. Ya le puso el... El... El toque. El pollo y el sazonador completo. Sí, decirles que lo que les decía ahí, atención, atención, mucha atención. Por este medio se les avisa o se les comunica que... Que al llegar, ya vamos a llegar a... Un poquito de fécula de maíz. Miren, le va a poner Rosita ahí a los tres huevos que se están batiendo. Para... Eso es para que... Para que agarren más. Fécula, ¿cómo se llama Rosita eso? Fécula. ¿Harina de maíz? Ah, ¿me voy a estérmela? Ajá, ahí está. Sí, ahí. Vaya, para que la vean ahí los suscriptores. Un poquito de... De adinita. Bien decirles que... Al llegar a los 20.000... Les prometemos un gran en vivo. Rosita, ¿es cierto o no es cierto, Ariel y Rosita? Va a estar cantando Rebeca. Tenemos. Va a estar cantando Rebeca. Había un sapo. Había un sapo, sapo, sapo. Ajá, va a cantar Rebequita. Vamos a estar transmitiendo, cantando. Dándole gracias a Dios por llegar a los 20.000. A los 20.000. Y miren, y yo siempre, siempre, mi dueño es cuando lleguemos a los 100.000. ¿Sabes? Sí. Cuando lleguemos a los 100.000, hacer un culto. Pero, como viene aquí, bien tronado. Sí, un culto bien. Bien con la vea. No, un suscriptor nos ha prometido también que al pasar esta pandemia, si salimos bien, que es nuestra fe, vamos a hacer un culto. Ah, de veras, sí. Un saludo ahí para ese suscriptor. Me voy a reservar el nombre, pero él ya sabe. Me dijo, vamos a hacer un gran culto. Me dijo, y qué bueno. Vamos a estar cantando ahí con Ariel, con la guitarra y el requinto. Vamos a hacer un culto con los hermanos de la iglesia, porque así lo dice él, ¿verdad? Sí, así dice él. Así es de que les comunicamos que estén pendientes, Rosita, los suscriptores. No sabemos el día en que vamos a llegar. Sí, ni el día ni la hora en que... En que vamos a llegar a los 20.000, pero estén pendientes que va a ser llegando a los 20.000. Trataremos de hacer el en vivo. Así es de que ya regresamos con la elaboración de los chiles relleno.